... Vamos a presentar hoy el portal Pymes.com Nos encontramos aquí con el consejero delegado de Pymes.com, con Sergio Ruiz Sergio además ha tenido una relación con cámaras de años, años y años ha estado en el Consejo Superior de Cámara, ha estado en muchísimos programas colaborando con cámaras, en concreto con la Cámara de Comercio Linares, en muchos de los programas de innovación y nuevas tecnologías que hemos presentado en otras ocasiones y lo que ahora vamos a presentar es un portal que gestiona bases de datos, que es el primer portal que hay en España que tiene información empresarial de todas las empresas de nuestro país y que creemos que va a ser un instrumento básico para todas las empresas de nuestra demarcación y todas aquellas que tengan interés en información, información e información. Así que si os parece bien, directamente Sergio, que os presente en qué consiste, qué es lo que pretendemos y qué beneficios vamos a tener para todas nuestras empresas. ¿Vale? Lo que hoy presentamos aquí en Linares y además es en la primera ciudad donde presentamos el acuerdo con ASNEC y con Equifaz, con las entidades financieras de nuestro país, que ahora les comentaré en qué consiste, pues vengo a presentar Epimes.com. Epimes.com es el primer directorio público de la empresa española. Lo que han hecho las cámaras de comercio es hacer lo que se llama una apertura de datos y poner a disposición la base de datos del millón y medio, realmente del millón cuatrocientos mil de empresas de territorio nacional. Lo que ocurre o lo que propicia, lo que permite Epimes.com es realmente un portal donde podemos consultar los datos actualizados de cada una de esas empresas y no solamente eso, sino con la garantía de que esa empresa existe y tiene actividad. En el tejido productivo nacional, la totalidad de las empresas y dos, somos un portal que lo que va a ayudar es a la toma de decisión de compra. Saben que el 72% de las decisiones de compra pasa en un momento dado por Internet y el 58% de las opiniones, valoraciones o comentarios que se realizan sobre una empresa, producto o servicio, también de alguna manera participan o se tienen en cuenta a la hora de la toma de decisión de compra. Por eso, Epimes.com se constituye como un portal donde vamos a poder acceder a la empresa, donde vamos a poder la información de ella misma, donde vamos a poder ver qué información o qué índice de riesgo financiero tiene, importante. Yo quiero saber si esa empresa va a poder terminar el servicio, va a poder pagarme esa cantidad y luego también vamos a poder ver el grado de notoriedad que esa empresa tiene en la red. Como pueden ver ahí, una vez que buscamos una empresa nos aparece un resultado de búsqueda, ese resultado de búsqueda vamos pinchando en cada una de ellas y accedemos a una ficha. ¿Qué aportamos de Epimes.com? A cada una del millón 300.000 empresas le damos un dominio de manera gratuita y una presencia de manera gratuita en el directorio, con lo cual aquellas empresas que no tengan una presencia online la puedan tener de Epimes.com. Epimes.com no hace en ningún caso páginas web ni ningún producto semejante, pero sí es un buscador con una ficha con dominio propio para que esa empresa pueda tener más tráfico y pueda ser encontrada con mayor facilidad dentro de los buscadores. Como pueden ver también ahí, tenemos una manera de trabajar. Nosotros trabajamos sobre la garantía de que la empresa existe y la garantía que las cámaras otorgan que tiene actividad. Por ello nos diferenciamos del resto de buscadores. Hubimos de esas famosas páginas zombies y lo que hacemos es dotarles de un sello. Un sello que pueden ver ustedes aquí, que es el sello Pimes.com, que se da también de manera gratuita. Una vez que la empresa se pone en contacto con nosotros, bien vía telefónica o de manera online, verificamos sus datos y automáticamente se le hace sello. El sello se lo puede llevar donde quiera, a su página web, a un folleto corporativo. Y lo que garantiza realmente es que cuando alguien va a acceder a Pimes.com buscando un proveedor, buscando un servicio, un producto, no solamente ya comentar en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras, le garantiza que la empresa existe, las cámaras le garantizan que la empresa existe y que la empresa tiene actividad. También dentro de esa ficha lo que vamos a poder observar no solamente es la información relevante a su actividad, como aparece en ese párrafo, también vamos a ver geolocalización, va a poder tener dos botones, llamar e-mail. ¿Eso por qué lo hacemos? Porque este producto es puramente mobile. Lo que realmente queremos es que el usuario del móvil pueda consultar a esa empresa, pueda llamar a la empresa o pueda mandarle un mensaje a la misma. Por lo tanto, es concebido desde ese enfoque. También, si pueden ver, la empresa puede dar de alta sus redes sociales, una manera de comunicarnos con cada una de las empresas también desde esta ficha. Como os he comentado, es un producto meramente mobile. ¿Y por qué lo hacemos? No solamente por el hecho de que actualmente todos manejamos el dispositivo, sino también porque pymes.com, como os he comentado antes, es un portal de confianza y referencia. Luego, cuando entremos en la parte del índice financiero, sí me gustaría comentarles la usabilidad que tiene este proyecto. Este proyecto lo que realmente garantiza es cuando un comercial o un departamento de venta va a vender a un cliente, desde pymes.com va a poder ver si ese cliente le va a poder pagar el servicio o no le va a poder pagar el servicio. Actualmente existen muchísimos problemas. En una compañía, cuando un departamento comercial vende y el departamento financiero, después de haber hecho la venta, le dice que esa venta no es correcta porque esa empresa está o no paga bien o está en causa de solución, lo que fuere, que ese comercial no tenía esa herramienta para poder saberlo. Ahora veremos cómo pymes.com le dota esa herramienta desde su dispositivo móvil. Como os he comentado antes, el entorno digital confiable. Es muy importante actualmente cuando tenemos una relación o queremos buscar cualquier proveedor o cliente o servicio en la red, que alguien nos diga que esa empresa por lo menos existe y tiene actividad. Luego veremos si el producto o el servicio que presta es de calidad o no. Pero inicialmente es un punto que pymes.com diferencia del resto de buscadores. Pymes.com y las cámaras de comercio garantizan que esa empresa existe y tiene actividad mediante estos sellos. La diferencia entre un sello Silver y un Gold es principalmente aquella empresa que ha actualizado sus datos de manera gratuita tiene el sello Silver, como he dicho antes, garantiza que existe y tiene actividad. Y el sello Gold lo que realmente identifica a aquellas empresas que no solamente han actualizado los datos, sino que han puesto dentro de su ficha productos, servicios, imágenes. Bueno, han ampliado la información que per se ya existe en pymes.com. Como os he dicho antes, en pymes.com están todas empresas en nuestro país de una manera directa, tanto pymes como gran cuenta. Ahí la información que les viene dada de cómo trabaja esa ficha profesional y cómo pueden utilizar pymes.com en las empresas para hacer más negocio, para que sean encontrado antes, como cualquier buscador, donde pueden poner servicios, pueden poner sus productos, los usuarios pueden comprar productos y servicios de esa empresa de pymes.com y ellos pueden tener permanentemente actualizado su oferta de servicios y productos. Ahí vemos un ejemplo de cómo quedaría esa ficha. Dicho lo cual, hasta ahora, pymes.com, os he comentado, es un buscador de empresas donde permite ser encontrados productos y servicios y da ese entorno de confianza. Pero ahí no nos queremos quedar. Realmente, pymes.com lo que intenta, como os he comentado al principio, es una herramienta de toma de decisión de compra. Por eso hemos creado y las cámaras han creado el índice pymes.com. Es un índice en el que nos permite medir la actividad online de esa compañía. Efectivamente, a día de hoy habrá compañías que no tengan actividad online por su sector, por su producto o cualquier otro medio. Eso, poco a poco, irá cambiando. No es porque tenga actividad o no, sino al final la empresa tiene que tener en cuenta que su cliente actual, el cliente que ya tiene y el futuro o potencial, utiliza la red para comunicarse. Desde buscar información, comunicarse y, por lo tanto, no debe ser ajeno a ese medio. Por lo tanto, lo que intentamos hacer aquí no es puntuar, sino realmente medir la actividad que una empresa tiene en la red. Dentro de la ficha, si usted entra en el portal, podrán ver esta imagen, donde aparece un scoring de 0 a 500 puntos o un índice, de 0 a 500 puntos donde mide 42 fuentes públicas. Desde que tenga página web, Antigüedad del Dominio, índice Alexa, índice Cloud, followers, bueno, todas unas 42 fuentes dinámicas que cada vez que se ve la ficha se va modificando el índice, donde mide realmente la actividad que esa empresa tiene en la red. Si ven también al lado aparece el informe de riesgo financiero que luego veremos. ¿Qué supone? ¿Qué características tiene este índice de notoriedad online? Que es el primero, que se muestra en nuestro país. Pues que es abierto y público, de consulta gratuita. Cualquiera puede acceder a cualquier empresa y ver el grado de actividad que tiene. A esa empresa hay un factor diferencial de Vimes.com. No solamente se puede opinar sobre ella, se la puede recomendar o no. Esa recomendación, valoración, opinión, solamente la puede ver la empresa. Lo que hemos intentado de Vimes.com y de las cámaras de comercio es realmente comenzar a enseñar a las empresas cómo tienen que actuar con respecto a la calidad de productos o servicios que ofrecen. En nuestro país estamos acostumbrados a ver estas herramientas como una manera de escarnio público, donde realmente intentamos o bien perjudicar o favorecer a una empresa. A medida que se va utilizando, la gente empieza a utilizarlo de manera correcta. Por eso, inicialmente, lo que hemos hecho para que la empresa tenga confianza es que cualquier valoración o comentario que se realice dentro de la ficha de la empresa solo va a poder ser visto por el propio empresario. Con lo cual, le va a garantizar o va a poder observar cómo sus productos o servicios son vistos, son percibidos, son usados por el usuario. Sin necesidad de que si una opinión es negativa, le pueda perjudicar, sino que le permita realmente conocerlo y poder mejorar o cambiar su producto o servicio o cualquier tipo de actividad que realice con el cliente. Es permanentemente actualizado. Como os he dicho antes, es dinámico. Cada vez que yo incremento una diferencia en cualquier una de esas fuentes, automáticamente se actualiza. Cada vez que haremos la ficha, conecta con las 42 fuentes para realizar ese scoring. ¿Y las fuentes cuáles son? Bueno, antes he comentado alguna de ellas, pero son nivel de presencia, redes sociales, opciones de contacto, rankings, ventas, enlaces externos, nivel de popularidad… Todos son fuentes realmente que van recogiendo una actividad dentro de la red. Por lo tanto, nos permite realmente tener esa notoriedad de esa empresa si tiene esa actividad o no. Efectivamente, mucha gente podrá decir, bueno, y a mí este índice no quiere decir ni que la empresa sea buena ni sea mala. Para nada, ¿no? Pero sí que esta empresa comienza a estar en lo que va a ser el canal mío, ¿no? Y cómo es percibida dentro de ese canal y cómo actúa, ¿no? Eso es lo que pretende garantizar esa autoridad y darnos confianza a la hora de elegir esa posibilidad. Y luego, hoy presentamos aquí, en Sede Charralbantes, que es la primera vez, antes de hacer la rueda de prensa en Madrid, que la hacíamos con el presidente de ASNEF. ASNEF, como ustedes conocen, la Asociación Nacional de Entidades de Crédito Bancarias. Y también hemos firmado con ASNEF y con Equifax. Equifax es una multinacional norteamericana cotizada en la UYONS y lo que hace realmente es trabajar la información bancaria, ¿no? Bueno, pues Pymes.com ha firmado este el 24 de julio. Firmó un acuerdo para crear el primer índice de riesgo financiero en nuestro país. Es una figura que en nuestro país no existe. Es una figura anglosajona, que en el mundo anglosajón, también por este más crediticio tiene más sentido. Y lo que hace es decirnos la probabilidad o el grado de cumplimiento o no cumplimiento en los próximos 12 meses de esa compañía, ¿no? Hay una palabra que conocemos todos mucho ahora, que es default, ¿no? De no acometer tus pagos. Pues aquí nos mide de cada empresa, en los próximos 12 meses, qué probabilidad tiene de acometer los pagos si o no se acompaña en el mercado, ¿no? Y eso lo tratamos junto con la colaboración y el acuerdo entre el fichero ASNEF Empresas, ¿no? En el cual recoge información financiera de entidades financieras, está compuesta por toda nuestro país y otros sectores que miden ese grado de posibilidad de hacer frente a los pagos y también la morosidad de los últimos cuatro años de esa empresa. Hasta las he comentado, todos los servicios son de pago y servicios, perdón, son gratuitos, perdón, este servicio sería único en servicio de bienes.com dentro de los índices de pago, ¿no? Como podéis ver, sería un ejemplo, se mide por un semáforo, se mide por letras y a partir de uno obtuve también se medirá por un porcentaje, un porcentaje de posibilidad de no hacer frente a los pagos en los próximos 12 meses. Si veis también abajo aparecen dos cuadros, los cuales se mide la morosidad por sector, por el número de operaciones y por importes de cada una de las empresas que está dentro de pymes.com, que son todas ellas. Puedan actualizar sus datos, puedan incorporar, puedan obtener su sello pymes.com y permitir no solamente que las empresas del resto del país puedan tener esa confianza que da el sello pymes.com de cámaras de comercio, sino también en las empresas de otros países. En el mes de finales de junio presentamos en Miami este proyecto. La semana que viene estamos en México DF y próximamente abriremos pymes.com en cuatro países de Latinoamérica. Por lo tanto, al final lo que pretendemos es no solamente intentar llevar el tejido productivo español a otros países, sino que cuando un inversor o un potencial cliente de otro país entre pymes.com realmente sepa que esa empresa asiste, tiene actividad y es una herramienta de confianza de las relaciones internacionales que muchas veces requieren y que las cámaras de comercio actúan a nivel global dotando a las empresas de ese tercero de confianza.